Bueno, Luna se ha cabreado ya. Por primera vez, a Luna se le ha metido a los narices. ¿Qué tal? ¿Qué tal sienta? Luna, Luna. ¿Ya? Venga, venga, que estoy rebotando. Mira que hasta que la ha dado. A la vieja. No dice ni no. No dice ni no. Venga, ya, ya, ya. Ya, Luna. Ya, tranquila. Luna. Luna.